del vídeo de los tejidos impermeables me faltó enseñaros el cortaviento el tejido cortaviento y como ya lo he encontrado, lo voy a hacer un vídeo y os lo enseño este es súper finito, tiene un gramaje de unos 60 gramos por metro y es impermeable por las dos caras el soft shell por ejemplo es solo impermeable por una este impermeable por las dos caras es súper finito, súper fácil de trabajar viene a ser como la tela de los paraguas no necesita una patilla específica porque como es PVC no es poliuretano, no se engancha al pie de la máquina normal entonces se cose muy bien, muy bien cuando se cose un impermeable hilo de poliéster hilo de poliéster para que no haga efecto mezcla, el algodón o el mezcla y una aguja muy finita y procura tener las menos costuras posibles os animo a que lo probéis, es maravilloso y nada, ya la próxima vez que otro tejido impermeable pues lo contaré también, un saludo y un saludo y